El día domingo sucedió algo inaudito en la parroquia de Alohací, eran las 15 horas cuando la parroquia empezó a llenarse de agua, las calles a inundarse, lo extraño era que en el centro de la parroquia estaba completamente seco, no había lluvia. El centro de salud se inundó completamente, ante esta situación las autoridades de la parroquia llamaron a los bomberos y al municipio para que socorran en esta emergencia. Lo que había sucedido es que las fuertes lluvias habían ocurrido en la parte alta del Cerro del Corazón, en el sector de Umbría y Las Palmas. El agua buscó su cauce y bajó por la quebrada Mantilla Pucará, que viene desde el sector de Umbría, luego se topó con la quebrada seca de la Moya San Luis, bajando por Miraflores hasta la quebrada del Soltero. Las alcantarillas no resistieron tanta cantidad de agua y se desbordaron, inundando casas, el centro de salud y la parroquia de Alohací totalmente. Estas tomas son gracias al centro de atención ciudadana. Estas tomas son gracias al centro de atención ciudadana. Estas tomas son gracias al centro de atención ciudadana. Estas tomas son gracias al centro de atención ciudadana. pasar alguna situación para nosotros tomar prevención. El punto árgido, como yo estaba expresando los compañeros de la Secretaría de Riesgos, no es que se dio en la parroquia. Fue expresamente en la parte a 3.600 metros de altura del Cerro Corazón, sector Ubría, Las Palmas, cosa que nos asombramos todos porque en el centro estaba seco y de una vino cargó de la acequia que se llama, ¿cómo es? Una quebrada mantilla pucará que viene desde Ubría y esa deposita y se comunica con la quebrada seca que se llama La Moya San Luis. Esa sigue su curso y baja por los barrios La Moya, Miraflores Alto, la urbanización Miraflores, hay otro barrio de Recreo y en la parte occidental, a mediados de 300 metros del parque central hacia el colegio Ixa, por ahí pasa, conecta al subcentro de salud y ese sigue su curso al cementerio, de ese cementerio sale a la Simón Bolívar y esa deposita en la quebrada El Soltero. Es una pena lo solicitado, el trabajo lógicamente que nosotros podemos hacer en la parroquia es mínima porque nosotros no contamos con ningún implemento ni si no tenemos que llamar a socorrer al municipio que tiene el deporte, que tiene maquinaria, que tiene personal.